Bienvenidos a Fox 13 News en Español. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Les saluda Mireya García. Momentos tensos sobre la carretera de Washington anoche después de tres tiroteos diferentes, dos ocurridos sobre la carretera interesatal 5. Una persona fue trasladada al hospital, pero aún no tenemos informes sobre su condición. Esta foto es de uno de los coches que recibió un disparo cerca de la calle South 320 que al parecer dos de estos tiroteos sí están conectados. El responsable posiblemente estaba dentro de un Nissan 350Z color azul solo en ese auto y la policía dice estar buscando a este hombre en sus años 30, 40, que tenía un arma. Fue visto dejando la carretera en la avenida Inner Urban en el área de Seattle. Así que si tiene informes, por favor, llame a la policía estatal de Washington. Ese tercer tiroteo ocurrió ayer por la noche aproximadamente a las 11 de la noche. Esto sobre la 167 sobre Ellingson Road en Pacific. La policía estatal investigando este incidente, pero dicen que en este caso, afortunadamente, nadie fue herido. Comunidades han empezado el trabajo de limpiar y recuperarse después de estos inundamientos ocurridos cerca del río Stilagwamish en partes del condado Snohomish. Esto incluye la ciudad de Stanwood y como puede ver, la comunidad sufrió de inundaciones sobre calles y en casas en el área también. Mientras tanto, el Banco de Alimentos en Port Orchard también impactado por estas inundaciones y las lluvias fuertes que destruyeron miles de dólares en comida. Ahora el South Kitsap Helpline está haciendo todo lo posible para volver a abrir lo más rápidamente posible. Más de 20,000 libras de comida fue destruida y ahora tiene que ser reemplazada. El grupo Sin Fines de Lucro ayuda a unas 400 familias a la semana en el lado sur de Kitsap. Así que si usted quiere ayudar, tenemos más informes en nuestro sitio electrónico, fox13seattle.com. A pesar de varios reportes de graffiti relacionado a la guerra entre Israel y Hamas, la Universidad de Washington continuará con su celebración del primer día de Jónica. Se llevará a cabo en la Plaza Roja esta noche y hoy es el primer día de esta semana de celebraciones y la universidad dice que su meta es que el evento este año promueva amabilidad y bondad. Inicia hoy a las 7 de la noche. Otro fin de semana bastante ocupado para el refugio de animales en Everett, ya que esta semana, tan solo esta semana, han recibido 24 animales. Esto incluye a 7 cachorros abandonados que los ve aquí, además de 2 gatos que están en mala condición, como puede ver aquí. Las buenas noticias en este caso es que todos estos animales ya están a salvo y se están recuperando dentro del refugio. Portavoces dicen que esperan que pronto todos los animales ya estén listos para ser adoptados, pero mientras tanto puede visitar a nuestro sitio electrónico con más informes sobre cómo ayudar al refugio. Un día importante para los amantes de los deportes invernales, ya ha caído más nieve, esas temperaturas están bajando, así que la montaña Crystal de nuevo abre el día de hoy y se espera que ya sea para el resto de la temporada. A pesar de esto, aún es temprano en la temporada, así que solo áreas limitadas estarán disponibles. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y que disfrute de su día.